hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias por todos los suscriptores que ya tengo tengo 178 suscriptores comencé solamente con uno solo así que ahora estoy muy contento muy feliz de que mucha gente ya me siga en mis vídeos para todos los huerteros para todas las huerteras los inverneros o inverneras como se diga pero de aquí de poco vamos avanzando y creciendo hoy en día tenemos un vídeo muy importante ya que llevamos 23 días desde que comencé con la siembra en mi invernadero y ya tenemos listos unos rabanitos así que quiero que me acompañen a cosechar mis primeros rabanitos como les comenté amigos llevo 23 días de siembra y ya tenemos algunos rabanitos que ya están listos para poder ser cosechados lo que sí quiero informarles o decirles que es muy importante consumir rabanitos porque porque tiene vitamina c también ayuda a prevenir el cáncer y también ayuda para la digestión y tiene también otros otros componentes y otros minerales que son muy importantes para el ser humano así que es muy importante que podamos siempre estar comiendo rabanitos vamos a ir sacando unos rabanitos que ya tenemos listos por ejemplo este de acá miren ahí tenemos un rabanito que está listo vamos a seguir sacando otros rabanitos miren aquí tenemos otro ramito que ya está este está grandecito miren qué lindo el rabanito vamos a ver si podemos sacar más rabanitos aquí tenía yo uno grande dónde está dónde está este de acá este de acá miren oh este sí que está grande miren miren qué lindo este rabanito hay algunos que todavía están chicos así que no los quiero sacar porque voy a esperar que crezcan un poco más para que los saque aquí tengo otro miren miren qué lindo el rabanito hermoso maravilloso vamos a sacar el último porque ya los otros están están más pequeñitos voy a esperar que crezcan un poquito más vamos a sacar este de acá aquí tengo otro está más pequeño pero igual sirve para ensalada bueno aquí les puedo mostrar mi primera cosecha de rabanitos están muy lindos así que vamos a ver si lo podemos hacer con alguna ensalada algún acompañamiento por ahí algunos datos adicionales que les puedo decir al momento de querer sembrar los rabanitos yo usé este tipo de sustrato no sé si se puede ver ahí este tipo de sustrato lo utilicé obviamente lo mezclé con la tierra posteriormente le tiré agua y después recién sembré los rabanitos y me dieron estos rabanitos que se ven acá después de 23 días así que muy contento muy feliz le agradezco por todo su apoyo y bueno aquí ya estamos terminando este vídeo espero que les haya gustado suscríbanse dejen sus comentarios dejen sus like si tienen alguna consulta dejen sus comentarios yo les voy a ir respondiendo en la medida que pueda y suscríbanse también a los que recién han visto el vídeo así que nos vemos en un próximo vídeo y que se encuentren bien saludos que estén bien saludos que estén bien